Seguimos firmes e impulsando las educaciones El primer simposio de salud mental que va a llevarse a cabo aquí en Huracán va a ser el 10 de octubre en celebración al Día Internacional de la Salud Mental Es una actividad que involucrará a todos los miembros de la comunidad universitaria estudiantes, personal docente, administrativo y además de eso tenemos algunos invitados de afuera que son las organizaciones aliadas Amigos de Huracán Una de las temáticas, una de las principales porque ese es el tema del Día de la Salud Mental de este año tiene que ver con suicidio y conductas autolesivas por eso es que el lema internacional es conecto, conecta con la vida para Huracán el lema es por la salud de los pueblos, conecto y conecta con la vida Otra de las temáticas es el consumo de sustancias o la drogodependencia y último pero no menos importante, la dependencia emocional Entonces vamos a tener tres puntos de vista para cada temática uno es del abordaje cultural o natural otro es del abordaje psicológico y uno es del aspecto médico cómo están vinculadas estas tres esferas en la vida del ser humano Pueden participar cualquier persona interesada en conocer las temáticas El simposio se va a llevar a cabo aquí en Huracán en el recinto Bilwi el 10 de octubre a las 8 y media de la mañana inicial Entonces lo invitamos a todos y todas a ser parte de la celebración del Día Internacional de la Salud Mental aquí en Huracán Preparando jóvenes para el futuro Huracán va derribando muros Practicando la cultura, enseñando con sentimientos puros Autonomía, power, en nuestra universidad Huracán transforma sueños en realidad Leading in region, great vision, hey, Huracán Estudiaremos, venceremos con fuerza y voluntad Huracán, this is the top school, we have no competition You know the rhythm for the season, it's your decision Tchú